Hola a todos y bienvenidos al nuevo episodio de podcast de Lana Etrico. Lana Etrico, como sabéis, lo que ya me seguí desde hace un tiempo es mi podcast en español y el nombre viene de mi tienda de lanas que tengo en Grenoble, en Francia, donde vivo. Yo soy Ana y bueno, este es el primer podcast que hago en periodo de confinamiento. Así que he cambiado un poco de sitio aquí. Estamos en la misma habitación donde suelo grabar siempre, pero he cambiado por cambiar, porque también me he traído el material de grabación que tengo en la tienda y entonces tengo luz artificial, tengo micro. La calidad del vídeo normalmente debería ser mejor, entonces todos salimos ganando y me he puesto aquí en el suelo, tengo un cojín como una especie de puff de salón y me pongo aquí las plantitas y no sé, es como más... me gusta más el sitio de grabación que encima de la cama que no tengo nada detrás, es como un poco blanco y tal, así que espero que os guste. Como os digo, hace un mes que no grabo, normalmente sabéis que yo suelo sacar un episodio al mes, pero ha coincidido con que en esta última semana estamos viviendo la situación que estamos viviendo en la mayor parte del mundo y sobre todo en Europa. Espero de verdad que todos estéis bien, que vuestra familia esté bien, que no estéis viviendo situaciones muy... o más dramáticas o... En fin, que espero que estéis todos bien, de verdad, y que a los que no estéis del todo bien pues os mando muchos abrazos y esperemos que esta situación... que no pase rápido o no rápido, no sé, pero al menos que pase lo mejor posible para todos. Y muchos saludos, abrazos y ánimos a la gente que está, pues, al pie del cañón, ya sea intentando mantener puestos de trabajo, intentando mantener empresas, intentando, pues, mantener una vida lo más normal posible y preparándonos a lo que vaya a venir luego, y sobre todo a las personas que están, pues, hospitales, supermercados y cosas de primera necesidad, que eso, que muchas gracias que estéis ahí. Yo, como sabéis, pues, como acabo de decir, no vivo en España, pero toda mi familia sí, bueno, mi familia y mi familia patés nací, y entonces, pues, sigo las noticias de España con mucha... ¿cómo decirlo? Pues eso, que estoy al corriente de lo que pasa allí, aquí en Francia. La situación, aún dentro de la gravedad, es un poco menos grave que en Italia y que en España, pero estamos todos confinados y solo salimos para las cosas de ultra... de necesidad total y tal. Yo, personalmente, pues, la tienda está cerrada desde hace ya 15 días, con que os podéis imaginar un poco la dificultad económica que esto supone para las pequeñas empresas, pero, bueno, todo bien. La moral va bien de momento. Las primeras semanas fue un poco más duro, pero ya, pues, voy trabajando y haciendo otras cosas y he creado una página de Patreon, pero es solo en francés, es solo para el público francés, que, entre comillas, bueno, entre comillas, que es el que más, digamos, por el hecho de que vivo aquí, de que mi tienda está en Francia, pues, con más lógica es el que más me sigue y, o es, digamos, la mayor parte de la gente que me sigue, y mi clientela es francesa, y entonces, pues, he hecho una página de Patreon en francés. Aún así, si deseáis un hilo, no dudéis en preguntarme y si puedo hacer algo de contenido en español o algo así, pues, lo puedo intentar, no hay problema. Y también he abierto una página, Ko-Fi, que es un mecenazgo sin intercambio, simplemente si queréis dar algo porque queréis, ¿cómo se dice en español? Support. Si queréis apoyar a esa persona que está pasando por una dificultad económica en particular o porque es creadora y tal, pues, podéis, simplemente, es como, es pagar un café a esa persona. O sea, podéis poner un café, el precio de un café o el precio que queráis, creo que es a partir de 3 euros. Y todo está en mi página de Instagram, os lo pondré también debajo en la descripción, pero no es lo principal. Yo estoy bien, la tienda, pues, no puedo hacer nada ahora mismo. La tienda online está abierta, aunque los envíos no se pueden hacer porque aquí en Francia no hay apenas... El servicio de correo solo trabaja 3 días a la semana actualmente, así que, básicamente, no podemos hacer envíos. Y, de todas maneras, considero que, tal y como está la situación de gravedad, es un poco... No voy a decir irresponsable porque no me gusta esa palabra, pero no es muy ético mandar artículos que no sean de primera necesidad, en el sentido de que, como correo y los sistemas de envío están trabajando a mínima capacidad, si hay medicamentos, si hay cosas más urgentes que tienen que mandarse, prefiero, y hemos preferido muchos de nosotros, pequeñas tiendas de lana, no hacer envíos para no atacar el sistema y dar prioridad a lo que hoy sí tienen prioridad, que son los medicamentos o, yo qué sé, cosas más importantes que se puedan enviar, comida o este tipo de temas. Ha habido como una especie de acuerdo tácito entre tiendas online y clientes de, o hacemos pedidos para apoyaros en esta situación, y por qué queremos hacer pedidos, porque queremos ciertas ganas o ciertos productos, pero apoyamos vuestra decisión o incluso os pedimos que no nos envíéis los pedidos hasta que la situación no se desbloquee. Entonces, la verdad es que funciona bastante bien porque a nosotros nos hacen pedidos y nos permiten pagar las facturas más inmediatas, y por otro lado, la gente está contenta de habernos ayudado, de haber hecho su pedido, y tendrá su pedido cuando esto haya acabado y cuando realmente el hecho de hacer envío tenga más lógica y sobre todo envío de cosas que no son necesarias. Ya está, básicamente para ponernos un poco al día de cómo están pasando las cosas aquí en la comunidad francesa, digamos, de tejido, y es un acuerdo no tácito, un acuerdo tácito pero no verbalizado que muchos de nosotros hemos hecho y la verdad es que por el momento bien. Pero bueno, os imagináis lo que supone una tienda, ya sea de lana o de cualquier otra cosa no necesaria, básica, para la vida, digamos, lo que un cierre durante un tiempo medio largo puede implicar, entonces es un poco... Pero bueno, ya os digo, de momento bien y yo quiero hacer el podcast, no para contaros y poneros más estrés ni nada, si no quiero hacer podcast y en esta época, porque considero también que como podcaster os podemos aportar pues un momento de, yo qué sé, si no ya de alegría, al menos un momento en el día que podáis estar con alguien para los que por ejemplo estéis solos, o un momento, yo qué sé, de distracción total, o si a los que estéis teletrabajando y tengáis encima a los niños en casa, pues un momento de decir, pues me cojo una horita para mí y tejo un rato, o incluso mientras estoy haciendo, yo qué sé, la comida, o pues estoy con, yo qué sé, tengo una distracción que me saque de... Entonces yo creo que es importante proponeros este tipo de opciones y este tipo de contenido y bueno, no sé, y para nosotros también nos distrae de nuestro día a día porque preparar el podcast, instalarlo, de qué voy a hablar, no sé qué, no sé cuánto, entonces también a nosotras nos distrae de nuestro día a día, de nuestro confinamiento y nos sentimos un poco más conectados a vosotros por el tema de eso, de poner un podcast y de poder proponeros un contenido diferente al que todos estamos consumiendo estos días, que es noticias y noticias por internet, noticias por la tele y coronavirus, 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 hasta no más poder, hasta no más poder. Entonces pues eso, por eso hago el podcast hoy y bueno, además siento esta introducción tan larga y tan coñazo que habréis tenido que escuchar entre los 300.000 sitios, pero bueno, es así, es la situación que nos toca vivir, es un poco contextualizar para auditores futuros qué estaba pasando hoy día, no sé ni qué día es hoy, 27, 28 de marzo o el sábado, así que bueno, esta es la situación que nos ha tocado vivir y hacemos lo mejor que podemos en las circunstancias que tenemos. Como digo, toda mi familia bien y tanto francesa como española y eso es lo principal, todo el mundo con salud y cruzamos los dedos para que siga así. Hoy os traigo, aparte de lo que llevo puesto, tres proyectos terminados, varios proyectos en progreso y proyectos terminados en hilado también. Tengo hilado que enseñaros y punto, no tengo costura porque no he hecho costura últimamente, me he hecho un tapete pero os lo enseñaré cuando ya esté terminado del todo y de patchwork y ya está, pues eso, vamos al lío. Llevo puesto tres cosas hechas a mano, mi chal, listening, no sé qué, no sé cómo se llama, lightning o listening, no es lightning pero es un nombre noruego del cual no me acuerdo, es un chal de Skinner Knits, no sé si os lo he enseñado alguna vez. Es un chal que no tiene realmente una forma triangular, es así. Está tejido con lana fingering cardada, no superwash, con agujas bastante gorditas y que permite que sea un chal bastante ligero, creo que pesa 150 gramos o así, pero bastante grande también. Bueno, me lo tejió mi amiga Loja en navidades y es el chal que más me pongo, es el chal que más me pongo, me lo pongo todos los días y es realmente el chal que más me gusta de todos los que tengo. Además llevo puesta una rebeca que es la, creo que es la Lottie Cardigan de Carrie Bostic Osh, pero os pondré el enlace, siempre os pongo el enlace en la descripción del vídeo y me lo hizo mi madre hace ya como un par de años. Está hecha en una lana dónega de The Biblis que ya no sé, que ya, que está discontinuada, descontinuada, no sé, bueno, que no se fabrica ya, en tres colores, mostaza, violeta, agro de ojos oscuros y rosa. A ver, me voy a levantar para que lo veáis, pero como tengo el micro, no. Es así, bastante cortita. Y lo que yo he puesto debajo, como os lo enseño, ay Dios mío, que me estoy pisando el vestido. Es el vestido que hice la última vez, el Stacia Dress de esta chica americana que se llama Soul Liberating y os lo pongo igual en la descripción todo esto. Pues eso, lo que os enseñaba, que no sé si se ha visto, que es un vestido de manga tres cuartos. A ver, me voy a quitar la rebeca, que no hace mucha calor aquí en el piso. Es un vestido de manga tres cuartos, de tela jersey, bastante elástica. Y tiene un cuero, yo, bastante amplio. Y por detrás también tiene la espalda bastante despejada. Me llega un poco más abajo de las rodillas. Y como os dije, yo había hecho la versión que me había gustado de ella en una de sus fotos y la había adaptado. Bueno, si queréis saber un poquito más sobre este vestido, lo describo más en detalle en el podcast anterior. Y nada, me lo pongo mucho porque es muy cómodo. Es de tela bastante elástica, intermedia, no es muy gorda y tiene una especie de pequeño halo así bastante calentito. Entonces, pues ahora para la primavera en casa es perfecto. Y bueno, también tengo unos calcetines tejidos a mano, pero no los he hecho yo, me los hizo mi amiga Julie, que le quedó un resto de esta lana así con flúo, de rayitas florecentes. Y a mí me gustaba mucho esta lana y me hizo este par de calcetines. Bueno, ya está. Menos los leggings y las bragas, lo demás. Todo está hecho a mano. Así que, pues nada, después de todo este Agimnasia Podcaster, pues vamos a los proyectos terminados. Tengo dos proyectos terminados que os enseñé en el podcast anterior y uno nuevo. El primero que terminé, por orden de, digamos, de realización, es el jersey Sailor Moon que os enseñé en estado inicial el podcast anterior. Os enseñé simplemente este pequeño triángulo así y como veis ya está terminado en una, es un top más bien que un jersey porque no, creo que os lo tuve que comentar a lo mejor en el podcast anterior, no tenía suficiente lana o tenía miedo que no me llegase la lana para hacer las mangas y efectivamente no tenía suficiente porque mi lana era más bien de un grosor fingering sport y entonces pues no me ha dado para hacerle las mangas, pero no pasa nada porque la verdad es que es bastante, como es bastante, bueno, bastante, tiene amplitud, me lo he hecho bastante cortito, cropped, entonces me lo puedo poner con una falda o un pantalón de talle alto y no sé, queda como, queda muy chulo puesto que es lo que me gusta. Hice el caladito en el color, digamos, más oscuro que tiene variaciones de color, como veis, y todo lo demás, bueno, pues para recordaros las lanas, son lanas que hile yo, la turquesa es una base alpaca y seda y la más oscura es una, esta era teñida a mano y la volvimos a teñir porque el color quedaba muy pálido, muy triste, y esta oscura era una lana que ya, un vellón que tenía varias calidades de varios colores diferentes y hace un efecto, como veis, diferente, hace este tipo de efecto como más variado de color. esta era una mezcla de lana, merino, shetland, alpaca y, ¿cómo se llama esto? de seashell, que es como vicos, no es vicos, pero como fibra de algas o algo así, es como una especie de seda artificial que tiene, si veis este ladito blanco, lo blanquito es eso, os pondré la referencia abajo. y nada, la verdad, como veis, tiene por el alpaca y la seda, porque tiene un montón de porcentajes de seda, es bastante sueltecito, bastante drapeado, así agradable, y la construcción es lo que os he explicado la otra vez, se empieza por aquí, como un shawl, no es un carter tap, es otra construcción, otra construcción, es un montaje provisional, se hace un triángulo como si estuvierais haciendo un shawl triangular, y cuando se llega a cierto nivel del triángulo, se pone esta parte de, o la otra de igual, una de las dos partes en espera, y se teje la otra, una banda rectangular, que va a ser la parte de la espalda, el hombro y el delantero, ¿ves? Sería, si retomo esta parte, hago toda una banda rectangular, tac, 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 hasta aquí, y luego hago la otra, de manera que estas dos bandas rectangulares que salen del triángulo, que son estas de aquí, digamos, estas que estoy pellizcando, luego se van a unir en circular, en este punto, para tejer el cuerpo ya en circular, ¿ves? A partir de aquí se montan puntos, y ya todo lo demás se teje en circular, entonces, básicamente, si hemos terminado las dos bandas, que van a ser nuestro hombro y nuestro delantero, retomo puntos aquí, retomo puntos aquí, monto puntos aquí, levanto puntos en la espalda, porque esto estaba, digamos que no había puntos en espera, se hace el triángulo, entonces tengo que levantar puntos, monto puntos debajo del brazo, y ya tejo todo el cuerpo, termina la banda de calado, y pues ya está, ya es terminado, luego a mí me hubiera faltado hacer en las mangas, pero como os digo, no tenía suficiente lana, y de todas maneras, en topa así, pues también queda guay, y estoy bastante contenta, y lo último como acabado, es levantar unos puntos, y hacer dos o tres vueltas, para aquí el cuello, darle un acabado así como más limpio, y nada, la verdad que ya me lo he puesto varias veces, es bastante cómodo, y estoy bastante contenta, como os decían, es un poco fuera de mi zona de confort, por el tema de los colores, y de que he tenido, bueno, no solo teñido a mano, sino también hilado a mano, pero la tela queda bastante bonita, bastante uniforme, y no, y estoy muy contenta del resultado, es la primera pieza, que me tejo con lanas teñidas, lanas hiladas por mí, y nada, estoy contenta, contentísima, y como vais a ver, me ha motivado un montón en hilado, y estoy hilando bastante, desde entonces, voy a verificar que está grabando, porque ahora me ha entrado miedo, que no le haya dado al botón de grabar, y ahora vengo, si está grabando, pues eso, esto es el jersey Sailor Moon, no me acuerdo el nombre de la diseñadora, es un patrón de pago, y está en inglés, no creo que esté en español, el segundo proyecto terminado, es uno que también os enseñé, en el podcast anterior, que era la manta, en Alaford Lopi, en la misma Alaford Lopi, que en la que estaba tejiendo, o en la que había tejido, mi Félix Cardigan, que creo que es el que llevaba puesto, de hecho, en el podcast anterior, y no tengo muy buena memoria, sino que es que lo he mirado, porque como de DMM, lo voy mirando, para saber qué es lo que os he enseñado, y qué es lo que os tengo que enseñar, y como lo he mirado hace un rato, me acuerdo, entonces ya la tengo terminada, los que me seguís por Instagram, la habréis visto en la story, esta es, es enorme, no creo que la estéis viendo entera, como veis, os enseñé que se tejía el rectángulo este principal, en punto bobo, con las rayitas de emburdeo, y una vez que tejéis el cuadrado, levantáis punto alrededor de todo el cuadrado, y ya tejéis en circular el borde, y el borde, pues como veis, es un borde de calado, bastante clásico, esta manta se llama Hap, Hap Blanket, porque los Hap de las Islas Shetland, que es de donde proviene este tipo de chales, o de mantas, porque son chales finos, que eran o para bodas, bautizos, y para la vida cotidiana, de las mujeres de las Islas Shetland, entonces pues se llama, eso se llama un Haps, y esto es un Hap, pero más gordo, en lana más gorda, y estos son las, tanto la construcción, aunque hay construcciones un poquito más complejas, y sobre todo el calado, son clásicos, digamos, de este tipo de manta, slash, chales, así, está tejido con aguja del número 8, en Alafos Lopi, que es la calidad, como más gordita de Istex, es lana islandesa, sabéis que me gusta mucho utilizarla, y está tejido con el color 87, y este color burdeo, que no tengo, del cual no tengo la referencia, pero, no creo que hay mucho burdeo, entonces he utilizado 4 ovillos y medio, para el color principal, y uno, para el color burdeo, la única modificación, que de hecho este patrón, es que normalmente, las 3 últimas vueltas, y el cierre, eran con el burdeo, pero a mí no, no me, no me dio suficiente, no tenía suficiente cantidad de burdeo, y solo me quedaba cantidad, para cerrar, entonces preferí cerrar, hacer lo que me quedaba, en el color beige, y cerrar, para darle, el piquito de contraste, que, que le viene bien, nada, estoy súper contenta, la verdad que, pues, ya la he utilizado, porque la he terminado hace, nada, dos días, y ya la he utilizado, lo que quería yo, es para mí, y yo lo que quería, era una manta, ligera, pero calentita, y que pudiera modular fácilmente, es decir, si yo solo tengo frío en las rodillas, pues la doblo por la mitad, y me la pongo tal, si, o la dobro en pico, si tengo ganas de tapar metal, o si quiero tapar hasta los pies, la pongo en diagonal, y alcanzo más, más superficie, que si la pongo en, digamos, en paralelo, yo quería algo, sobre todo, quería algo ligero, porque las mantas que tenemos en casa, que son sintéticas, pesan mogollón, y dan un calor, que es un calor, agobiante, sobre todo, que mi lado del sofá, es el que está al lado del radiador, es decir, que en invierno, yo no necesito una manta, que me dé un cal, una manta, súper calurosa, ni nada, simplemente quiero algo, que me cubra la rodilla, y las piernas, que es la parte donde más frío me da, entonces, como he dicho, esta mada, esto tiene, apenas 500 gramos de peso, entonces, bastante ligera, para lo grande que es, mide un metro diez, un metro quince, un metro diez, de cada lado, porque es recta cuadrada, y nada, exactamente lo que yo quería, me gusta muchísimo, el resultado, estoy súper contenta, y creo que no va a ser la última, que teja, no necesariamente, a la Foslopi, puede que, si encuentro otra lana, así gordita, que es difícil, encontrar una lana, gorda, que sea de calidad, y que aguante en el tiempo, porque normalmente, las lanas más gordas, son como lanas, que están hiladas más sueltas, o que son lanas mechas, o, o lo hacen, para que sea muy suave, y tal, porque es como para principiantes, en lanas que se desboronan, desboronan, no es la palabra, pero, que se deshacen fácilmente, y esta, es lo suficientemente gorda, para tejerla, eso, en siete, ocho, pero una lana de calidad, que se aguanta, que, que, esto es de batallero, que es lo que, una manta es, es de batallero, porque es algo que te vas a utilizar, todos los días, durante un montón de meses, que vas a necesitar lavar, no sé, a ver si encuentro una lana, que sea de este tipo de grosor, o si tenéis una en mente, y que pueda servir para, para este tipo de prenda, o de prenda no, pero de objetos, que, que tiene una vida, que, hacemos para que dure, en el tiempo, y que tiene una vida bastante, intensa, por así decirlo, ¿cómo la he bloqueado? yo la, la lopi, la, la calidades irlandesas, lo que hago, es que lo meto en un barreño de agua, como una media hora, para que se empape bien, porque la lopi, tiene un poco de hilado, de aceite de hilado, y además, está como muy compacta, porque acaba de salir de hilatura, y tal, entonces, está como muy compacto, el pelo del animal, y lo que me gusta, es eso, dejarla, como media hora, una hora, en agua, con un poquito de producto, tipo de eucalán, o lo que tengáis que utilicéis, para lavar la lana, y lo dejáis ahí, que, que se, empape bien, y luego lo meto, en un programa de lavado, de lana, en la lavadora, con, que normalmente suele ser, en temperaturas frías, no en temperaturas frías, frío, un lavado frío, y de 800 vueltas, 800 vueltas, se dice en español, de 800, vueltas por minuto, no sé, a qué corresponde, pero, 800, y nada, y sale estupendamente bien, cuando lo saqué, lo puse, en, yo tengo unos tapices, de estos de, unos tapices de yoga, pero que no son de yoga, son una especie, de estos, como los de los niños chicos, con los cuadraditos, pero, de grandes del decathlon, y los cuatro puestos, hacían un metro quince, entonces, estiré la manta, al máximo posible, para que llegase, a las esquinas, y cabía perfectamente, y ya, pues se secó, bastante rápido, como en menos de 24 horas, ya estaba seca, porque como, salía de un lavado, de lavadora, estaba bien escurrida, y tal, y nada, pues, eso, esta es mi manta Lopi, es un patrón de Isolda, el patrón está en inglés, no sé si estará en alguna otra lengua, y es un patrón de pago, y es muy fácil de hacer, la verdad, bastante, bastante, además, rápida de hacer, porque como digo, se tejen ocho, así que no es la típica manta, que tardamos dos años en hacer, porque, lo estamos tejiendo en tres y medio, y tal, no, es bastante, bastante rápida, eso sí, será más calurosa, que una manta en tres y medio, pero bueno, ya vendrá el tiempo, en que haga una manta en tres y medio, de momento es mi primera manta, desde que soy tejedora, así que, y no sé si voy a tejer, este patrón seguramente haga más, pero, de otras mantas ya, ya veremos, proyecto terminado, el número tres y último, he hecho unas zapatillas, afiltradas, para mí, para aquí, para casa, sobre todo, para hilar, porque cuando yo hilo, en rueca, tengo una cromsky, una rueca fantasía, se llama fantasía, de cromsky, que es una marca, si no me equivoco, polaca, y mi, rueca fantasía, tiene dos pedales, entonces, bueno, utilizo los dos pies, para hilar, la, no sé si habéis visto, en una rueca alguna vez, pero la rueca, tiene la rueda, en diferentes posiciones, las antiguas, o las más tradicionales, las tienen como, a uno de los lados, y muchas de las ruecas modernas, tienen la rueda, abajo, en frente de los pies, según los modelos, tienen las ruedas, y los pedales, situados de diferentes maneras, puede tener dos pedales, un pedal, y la mía, concretamente, tiene, seguramente lo habéis visto, por Instagram, en las stories, tiene dos pedales, y la rueda, está justo en frente, de los pies, y de las piernas, entonces, que pasa, que cuando yo doy pedales, la rueda se mueve, da movimiento al aire, y el aire en invierno, frío, entre comillas, y te da aire frío, en los pies, entonces, si te llevas, dos, tres, cuatro, la hora que te lleve, hilando, aunque tenga, calcetines de lana, como suelo tener yo siempre, que he hecho, que hace, no sé, hace algún tiempo, me hice unos calcetines, de ala forlopi, pero me quedaban pequeños, y se los he regalado, a una amiga, que tiene un pie más pequeño, que yo, porque de todas maneras, no me los ponía, y entonces, decidí hacer, zapatillas afieltradas, uno, porque de vez en cuando, me gusta siempre hacer, un proyecto diferente, y afieltrar, es algo, se dice afieltrar, en español, es algo que me gusta, no lo es, es algo que haría siempre, y que, no lo transformaría, en mi hobby principal, pero de vez en cuando, me gusta, y entonces, busqué patrones en Ravelry, y encontré, estas zapatillas, que se llaman, son las zapatillas, una, es un patrón en inglés, y de pago, pero solo tienen, una sola talla, así que, es un poco, el lado, que menos me ha gustado, del patrón, que solo tenga una talla, y no es un patrón, digamos, de los más baratos, que puedes encontrar, en Ravelry, pero aún así, está bien explicado, y eran los que me gustaban, así que, bueno, tampoco pasa nada, entonces, ¿qué es lo que he hecho, para estas zapatillas? Están hechas con, la plotulopi, que no tengo aquí, bueno, la plotulopi, os lo he enseñado ya, en otros podcast, es la neislandesa, la neislandesa no hilada, es simplemente el hilo, que va luego, a pasar a la máquina, a que se hile, dos hilos de plotulopi, es un hilo de letlopi, entonces, cogí cuatro hilos, de plotulopi a la vez, y tejí esta zapatilla, con aguja del número 7, en cuatro horas, tenéis, las dos zapatillas, tejidas, y eran grandes, como un paun pie, 41, 42, eran bastante grandes, y luego las metí, una vez terminadas, las metí, en un barreño de agua, caliente, como entre 50 y 60 grados, las metí, y luego las alternadas, las puse bajo el grifo frío, entonces, la metí en el barreño caliente, la metí abajo del grifo frío, la volví a meter en el barreño caliente, y así, tres o cuatro veces, hasta que vi que ya empezaba, a endurecerse un poquito, la tela, y ya luego, le metí una toalla, cada una, una toalla pequeña, a cada una en el interior, para que se conservase un poco, la forma, digamos, redonda del interior, como si tuvieran un pie dentro, y la metí en la lavadora, en un programa que yo tengo, que es un programa rápido, de 60 minutos, a 60 grados, y lo paré, como a unos 35 minutos, paré el programa, esperé a que la lavadora, se desconectase, para yo poder abrirla, miré mis zapatillas, me parecieron que estaban, ya a un tamaño bueno, lo comparé con mi pie, aunque estaban mojadas y tal, pero lo comparé con mi pie, ya estaban bien, y como no quería, que me volvieran a quedar pequeña, y que no pudiera, y tener que hacerle otro regalo, a esta amiga, que es la única, que tiene el pie más pequeño, de todas nosotras, que no es que no le quiera hacer regalos, pero bueno, ya entendéis lo que quiero decir, pues la saqué, bueno, le puse el programa de, ¿cómo se llama? de, no enjuague, sino, cuando la lavadora, escurre, no sé, no sé si se dice escurrir, bueno, pues eso, que le quita el agua, y ya escurre la ropa, y le, y esto, está ahí todo gritándome la palabra, que estoy buscando, ¿verdad? Pues ya está, lo saqué, y lo puse así, con esta forma, les di más o menos, la forma, ahora no tienen tanta forma, porque ya me los he puesto y tal, pero les di esta forma, y la puse así, a secar, durante dos días, porque tardaron bastante en secar, y nada, como veis, hace un afiltrado ligero, porque todavía están bastantes, que no están súper rígidas, súper tiesas, por el afiltrado, y se ven los puntos, se ven los puntos, pero, como os digo, eso, no lo quería afiltrar más, porque si no, me iban a quedar, muy pequeñas, y no era el objetivo de esto, además, que no lo voy a utilizar como zapatillas de casa, porque si no, se van a llenar de pelo de gato, y de suciedad, y no es lo que quiero, lo que quiero, sobre todo, para hilar, o si estoy trabajando, en el ordenador, y tengo los pies fríos, en plan, de zap, de, como de zapatillas, o calcetín gordo, de casa, pero no, de zapatillas, de andar por casa, entonces, estas son, las zapatillas una, y son, se hacen bastante fácilmente, empezáis por, este rectángulo de aquí, no sé si lo veis, levantáis puntos, y tejéis hasta aquí, montáis puntos aquí, y ya, disminuí como por un calcetín normal, yo ya había hecho otros zapatillas, que no eran afiltradas, con la misma construcción, y es bastante, bastante fácil, y rápido de hacer, y nada, os la recomiendo, porque afiltra es bastante rápido, y fácil si tenéis una lavadora, y nada, se hacen bastante rápido, es un regalo simpático, y guay para hacer para navidades, o para gente que le pueda gustar este tipo de cosas, y nada, pues eso, tercer proyecto, he terminado, sí, creo que no he terminado nada más, no, bueno, he retomado proyectos en progreso, proyectos que estaban en espera, un montón de cosas, he montado proyectos nuevos, desde que nos hemos visto, obviamente, y he retomado todos mis proyectos, hay un proyecto que no os puedo enseñar, que ese lo dejamos, solo me queda una parte por terminar, pero ya os lo enseñaré, cuando el patrón salga, y cuando todo, así que ese, digamos, es uno, el segundo proyecto, que tenía en espera, desde, finales de diciembre, y que ya hemos decidido, que vamos a deshacer, deshacer, es el coibua, con mi madre, habíamos empezado el coibua, en versión cardigan, pero, al final, a ninguna de las dos, si bien nos gustaba, la versión que estábamos haciendo, y tal, y cual, y lo que tú quieras, pero, al final, no nos gusta, el dibujo de, no nos gusta el dibujo, a mí tampoco me convence mucho, la, la asociación, la, no me gusta, de este coibua, no me gusta, tres cosas, no me gusta, mucho, el, lo rápido que cambia de color, el dibujo mío, no me gusta, el dibujo en sí, y no me gusta, el contraste que hay, entre mi color, y el color de base, así que, como no nos gusta, pues lo vamos a deshacer, yo voy a deshacer el mío, mi madre va a deshacer el suyo, porque mi madre, tampoco le gusta, le está convenciendo mucho el dibujo, y, si no lo hemos tejido, y no lo hemos hecho, desde ya, al mes de diciembre, y con toda la ilusión que nos hacía, y con todo lo tal, lo mejor es deshacer, y otra cosa, mariposa, entonces, esto, que os lo estoy enseñando ahora, ahora mismo, en cuantito termine el podcast, lo voy a terminar, lo voy a deshacer, y, seguramente, voy a utilizar esta lana, para, tal y como lo, creo que tal y como lo voy a deshacer, lo voy a montar, creo que voy a tejer, el nuevo patrón de Hiroshi, Hiroshi, Hirose, no sé cómo se llama, la chica del ranúnculo, Nizka Femidori, no sé, es su nombre de podcast, porque he visto que había sacado un patrón, de todo entero, de, trenza, y que, muchas personas, o alguna persona, o ella, había recomendado con la lana, de lana, y, yo, como esto es muy parecido, y es una lana worsted, pues, voy a mirar, y creo que lo voy a hacer, porque es un patrón que me gusta bastante, y si no hago ese, haré algún tipo de patrón con cables, pero creo que ese me apetece, tiene una forma original, tiene una forma original, y es bonito, y, 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 iría bien con esta lana, entonces, creo que voy a hacer eso, así que, esto, proyecto, que habíamos dudado, y esta tarde, ahora que hemos hablado juntas, las dos lo vamos a deshacer, así que, eso, ya está, seguramente se transforme en el patrón que os digo, pero lo descubriréis en el próximo podcast, el tercer proyecto que estaba en espera, tenía cuatro proyectos en espera, desde hace bastante tiempo, la manta, que ya he terminado, el coiwa, que va a la basura, bueno, a la basura, que se deshace, el que no puedo enseñar, y uno, que era una chaqueta en Gilead, en un color burdeo, que es muy bonito, que salió este invierno, y que había, primero había montado una chaqueta de Carrie Wood Steve Osh, que tiene como el patrón tiene un error, o yo no sé qué pasaba, que no conseguía sacarla, que deshice, monté una chaqueta de Lens Magazine 5, me parece, que es la chaqueta Brennivin, de una diseñadora que me encanta, que es Thea Coleman, que he deshecho, porque había hecho las mangas, y me quedaba, el cuerpo era bottom up, pero eso no era el problema, el problema es que las mangas eran muy anchas, y además el tejido era muy apretado, quedaba con muy denso y rígido, y entonces, en el fondo sabía que no iba a ser una prenda, que correspondía exactamente a lo que yo quería, y además, tenía un patrón de calados en la espalda, en la parte alta de la espalda, y yo creo que con este color no se iba a ver bien, y al final la chaqueta no iba a corresponder exactamente, a lo bonita que podría haber sido con otra lana, o en fin, que no correspondía, entonces, vi un patrón en Ravelry hace poco, y eso es lo que a mí me ha animado a deshacerla, y a retomar la lana con otro proyecto, un patrón que se llama el Sassy Cardigan, de no me acuerdo el nombre de la diseñadora, pero se llama Sassy Cardigan, y es un patrón gratuito hasta el 31 de marzo, en Ravelry, es un patrón de chaqueta muy, porque ahora mismo me apetece más tejer Rebeca, y es muy parecido a esto, no es igual, pero es parecido, y es el tipo de chaqueta y de cosas que yo me pongo fácilmente, que son prendas básicas, entonces ya lo he empezado, es un patrón que se teje, como no, lo he dejado en media vuelta, voy a terminar la vuelta y así os lo puedo enseñar, es un patrón que se teje a trozos, es decir, que tiene un delantero, una espalda, las mangas por separado, todo, digamos, versión clásica, de aguja recta, pero, yo lo he modificado para al menos lo que son las partes de, porque se empieza de abajo arriba, es un bottom up, entonces, yo lo que he hecho es que la parte delantera, la espalda, o sea, los dos delanteros y la espalda, los he tejido a la vez, y ya luego, solo tengo que hacer la costura, de las mangas, y aquí en el hombro, creo que ella ha previsto, de todas maneras, no una costura, sino un, un cierre a tres agujas, three needle bind off, así que, que no, ya está, que yo lo que he hecho es que, va a tener dos costuras menos que, por cada lateral, pero realmente a mí no me molesta, lo que no me molesta, no me molesta hacer la costura, lo que no me gusta mucho es tener mil trocitos que, que coser y terminar un trocito, y luego empezar otro trocito, no, así, habiendo unido estos tres trozos principales, ya por lo menos tengo una parte, además una lana que se aguanta bien, que es la gilead de Romunatura, y que, que sé que no se va a deformar, por no tener esta costura, estas costuras laterales, así que, ya he terminado, es una Rebeca que es cortita, entonces, ya he terminado la altura, digamos, de, de cintura para arriba, y ya lo único que tengo que hacer, es separar cada parte, delante, los dos delanteros y la espalda, para tejerlo de manera individual, y una vez que haya terminado eso, pues haré el cierre a tres agujas en la, en la, en los hombros, y ya luego tejeré las mangas por separado, coseré las mangas, y levantaré puntos para el cuello, porque, la banda de botones, se teje al mismo tiempo que se teje, os lo voy a enseñar ahora, que se teje el cuerpo, entonces, eso es que os ahorráis de levantar puntos, y de tener que, que levantar puntos para tejer la banda de botones, después, así que, ya estoy llegando al final, perdón por, entonces, yo tenía tejido, de el Bene Niving, tenía tejido las dos mangas, que como digo, eran mangas muy anchas, y muy grandes, entonces, habían cogido bastante lana, y el principio, dos bolsillitos que llevaba la chaqueta, y el principio de, el cuerpo, pero vamos, llevaría como, ni 10 centímetros del cuerpo, así que lo deshice, lo deshice todo, lo lavé, porque, para quitarle un poco el, rizado de la lana, que ya había estado tejida, que había estado tejida antes, y que había estado en espera, durante varios meses, porque creo que lo monté como, en septiembre, octubre, por ahí, no me acuerdo exactamente, pero fue por aquella, por aquella época, en otoño, principios de otoño, y entonces, la puse en madeja, la lavé, y ya, pues se secó, y os voy a enseñar ahora, que ya mismo estoy terminando la vuelta, es la primera vez que hago, una chaqueta, que tiene la banda de botones integrada, y os voy a explicar, lo que he hecho, para que no haya, una gran diferencia, entre una y otra, y tal, venga, bien, pues como veis, tengo, lo que he hecho, es sumar los puntos, de, de los dos delanteros, y de la espalda, y tengo un rectángulo, inmenso, que va a ser, dos delanteros, y la espalda junto, y como os decía, se teje al mismo tiempo, la, la banda de botones, que está aquí, ¿veis? con el, el ojal del botón, al mismo tiempo, que la chaqueta, la chaqueta pide, cuatro, milímetros, para la, el elástico, que el elástico, mide siete centímetros y medio, y cinco, para el cuerpo, yo lo que he hecho, es que he puesto, uno, porque tejo ya, de por si apretado, pero he puesto cuatro y medio, y cinco, ¿por qué? porque aquí me daba miedo, que se viera una gran diferencia, de tensión, entre la banda de botones, de abajo, y la parte más arriba, porque como se teje todo, de una misma, de un mismo, de una misma vez, pues no quería yo, que se notase, como una gran diferencia, de tensión, entre, en toda la banda, en la parte esta, de banda, de la banda de los botones, que esto no se llama, banda de botones, pero sabéis a lo que me refiero, y nada, pues como veis, en puntos el seis, bastante sencillo, ya he llegado, como os digo, a los 28 centímetros, que me tocan, para separar mangas, uy, manga, delantero, con que ahora haré, el delantero derecho, luego haré el delantero izquierdo, y luego haré la espalda, y ya está, y, pues muy fácil, y esto lo he hecho, llevo, creo que, hoy es el cuarto día, que, que hoy no he tejido, todavía, pero lo hice, lo monté hace como tres, como hoy, es el día cuatro, o sea, que va bastante rápido, porque es en cinco milímetros, así que, va bastante rápido, y toda esta, bueno, esta madeja, ya es una de las que yo había lavado, desecho y lavado, esta es otra, estos eran los bolsillitos, veis, todo esto, es lo que deshice, puse en madeja, y lavé, y ya se secó, así que, todo esto, es lo que había deshecho, y me quedaban, dos ovillos, enteros, así que, uno ya lo he tejido, y, digo, si este no lo tengo que utilizar, lo dejo al último, pero creo que de todas maneras, me hará falta, y voy a tejer primero, todo lo que ya, había tejido, y que está ya, que ya está, digamos, en ovillo, así que, esto, pues es un proyecto, que estoy bastante motivada, por terminar, porque esta lana ya, tengo como ganas, de quitarme la del medio, porque llevo tantos meses, con ella, y pensando, y hay este proyecto, y ahora no, y ahora sí, y el color me gusta tanto, que ya es como, tengo ganas de terminarlo, y de quitármelo del medio, y ponérmelo, y no verlo más, aunque no creo que ya, me lo vaya a poner mucho, porque es una lana worsted, pero bueno, esto se pone siempre, son básicos, y punto, y en mi bolsa, que me regaló Mónica, hola Mónica, si veis, que es un pedazo de bolsa, super guay, porque es super grande, y cabe, cabe un mogollón de, mogollón de lana, así que este es el proyecto, ya que sería, uno, dos, tres, de los tres, digamos, que llevaban, bueno, cuatro, que llevaban más tiempo, entonces, uno lo he terminado, otro lo he retomado, otro lo voy a deshacer, y otro de todas maneras, no os lo puedo enseñar, y he montado, tres proyectos nuevos, en, bueno, este mismo, sin total, da igual, no lo habéis visto ninguno, creo, he montado un par de calcetines, para, en estos momentos de confinamiento, que al final estamos todo el día, que si Skype con los amigos, que si Skype con la familia, que si Skype con el vecino, que si Skype con el novio, que si Skype con todo el mundo, pues he montado unos calcetines, sencillos, porque es lo que más fácilmente, se teje, cuando, cuando estás con gente, aunque sea virtualmente, así que he montado, estos calcetines a rayas, este es el lado, digamos, feo, que es donde estoy cambiando, este es el lado bonito, donde no se ve nada, pues eso, es un calcetine, súper clásico, mi receta de base, pero con un talón, con un talón reforzado, la lana rosa lisa, es la mondim, de retrosaría, que no se dice retrosaría bien, tenía la etiqueta, pero creo que es el color 110, es un rosa, bastante bonito, y, la otra lana, que es esta, es una sock blank, que una sock blank, es como una, es como no, es la lana tejida, y teñida por encima, ¿veis? es esto, entonces, yo hace tiempo, que tengo esta sock blank, y como veis, para nada, en mis colores, y había desecho una parte, y la había lavado, para quitarle un poco, el rizo que tiene, ¿veis? que está como, súper rizada, entonces si esto, esto se puede tejer directamente, lo que pasa es que te quedan, los calcetines, como súper irregulares, y, pero bueno, luego con, lavándolos, y con el uso, se quita, pero esta vez, no sé por qué, era para como otro proyecto, no me acuerdo muy bien, para un shawl, creo que lo había hecho, y lo había desrizado ya, entonces tengo, como más de 50 gramos, ya tal, y, entonces lo estoy utilizando, para estos calcetines, es de la tintorera, de mi amiga Cindy, Monship Shop, que sabéis que me gusta mucho, y, nada, pues eso, que quedan bastante bien, y, son rapiditos de hacer, y, y de todas maneras, yo siempre tengo unos calcetines, en el tintero, porque, porque me gusta llevar calcetines, porque me gustan regalarlos, y porque, es entretenido hacer, y lo que más me gustan hacer, de todas maneras, son los calcetines lisos, lisos y básicos, de toda la vida, que son los más cómodos, y, y ya está, bueno, pues esos son los calcetines, luego, el otro proyecto que tengo montado, es un top de verano, es el top este, de Justina Lorkowska, lo estoy tejiendo, ah, os lo voy a enseñar, es un, un top de manga corta, bastante, bueno, aquí, el cuello, es que está muy abierto, porque todavía no he levantado puntos, para hacer la, el punto elástico del cuerpo, es un, un top, bastante básico, bastante amplio, y el único detalle, digamos así, que tiene más, característico, es que tiene un calado, en cada hombro, con una trenza, arriba, y una trenza, abajo, veis, esto es el calado, que va a llevar aquí, en el hombro, y nada, luego, una vez que, montas puntos para la espalda, ya luego pones en circular, y ya luego, vuelves a separar, de hecho, para poner los puntos en espera, y tejer, delantero, y trasero, y una vez que ya has tejido, unos 10 centímetros, delantero y trasero, vuelves a poner en circular, para tejer el cuerpo, y el cuerpo es bastante larguito, yo no lo voy a hacer tan largo, porque no me gustan las prendas, tan largas, además, lo estoy tejiendo en lino, y el lino, se, como decir, se agranda un poquito, con el uso, entonces lo voy a hacer, creo que ella prevé, como unos 30 centímetros, yo lo voy a hacer, o 25 centímetros, yo lo voy a hacer, como 22, 23, y luego tiene, luego se separa, delantero y trasero, porque tiene como una curvita, de estas así, por delante y por detrás, no sé cómo explicarlo, pero os pongo el enlace, para que lo veáis, lo veáis bien, y nada, pues bastante básico, ya lo llevo bastante avanzado, y como no me corre prisa, lo he dejado un poco, lo he dejado un poco en stand-by, estas dos últimas semanas, no, hace una semana que no lo toco, lo estoy tejiendo en 375, en mis Aguas Knit Pro, que son las que más me gustan últimamente, y las que más me gustan, para las fibras vegetales, porque se aguanta mejor el hino, y lo estoy tejiendo, en este hilo, que es el Estudio Linen, de Erika Knight, es 100% lino, pero, 75%, no, 85% es viscosa de lino, y el 15% es lino, que no ha sido transformado, entonces, ¿cuál es la diferencia, entre la viscosa de lino, y el lino? La viscosa de lino, en este procedimiento, específico, de este lino, de Estudio Linen, de Erika Knight, es un lino reciclado, es decir, que han cogido lino, lo han reciclado, han hecho una viscosa de lino, y, le han añadido 15% de lino, para crear este hilo, todo, dentro de la etiquetita, esta pequeña, os lo explican, no me lo estoy inventando, ni lo he sacado de, de, todo lo pone aquí, entonces, ponen 100% lino reciclado, para, lino, seleccionado, y, se han vuelto a, han vuelto a, hilarlos, una vez, el hilo que han, no sé, exactamente cómo, han recuperado, lo han vuelto a hilar, y, entonces, lo han mezclado, con lino de calidad, premium, para crear este hilo, precioso hilo, y único, reciclado, ya está, y ya os ponen, pues, está aislado, en Italia, y, es de la, de la marca, Erika Knight, y son, madejitas de, 50 gramos, 120 metros, y, este es el color, velvet, que es un color, como, lila, creo que lo veis, tal y como es, lila, oscuro, malva, oscuro, bastante, bastante, chulo, como veis, tiene un lado, mate, y, la tela que crea, es bastante, a mí me gusta tejerla, un poquito apretado, el lino, porque si no, se deshace mucho, según lo que queráis tejer, yo no sé, si estoy en la muestra, del patrón, pero, veis, crea un, un tejido, bastante, bastante bonito, a mí me gustan mucho, las materias vegetales, tejerla, para el verano, y, y el lino, es una de las más fresquitas, por el algodón, es demasiado, no es que sea demasiado cálido, sino que no respira igual, el algodón guarda la humedad, y entonces guarda el sudor, mientras que el lino, y el cáñamo, respiran mucho más, entonces, esto, es el, la camiseta este, de Justina Lorkowska, creo, lo mismo estoy diciendo, una tontería, pero, creo que está en español, y es un patrón de pago, me gusta siempre deciros, si está en español o no, o si es de pago o no, porque, no sé, porque es útil, que tengáis esa información, me parece, pero si no veis necesario, que lo diga, no lo digo, y el último patrón, el último, voy un poquito rápido, porque, no tengo mucha batería, en el móvil, y, mi compañero, vuelve, mi novio, vuelve, a las 4 de la tarde, y no sé qué hora es, pero, no quiero que haga ruido, y que llegue, y él no sabe que estoy grabando, esto va a llegar, no sé qué, y luego no puedo editar el podcast, lo tengo que hacer todo, de corrido, así que, por eso voy un pelín rapidito, y además, porque tampoco tengo, esto es dinámico, no puedo hacerlo de otra manera, he montado un patrón, que ha salido recientemente, que es el patrón Goldwing, de, Jennifer Stengas, Knitloff Bull, creo que es su cal, he montado este patrón, porque, lo estamos haciendo, no, a ver, este patrón me lo ha regalado una amiga, al principio del confinamiento, cuando vio que la tienda, iba a regular, y que iba a tener que cerrar, y todo eso, pues en plan, de apoyo de amiga, me mandó, me regaló este patrón, yo no es un patrón que, de por si yo hubiera comprado, ni me hubiera gustado, así de, como, wow, lo voy a tejer, lo necesito en mi vida, no, pero me lo regaló, y dio la casualidad, de que yo tenía la lana, y la cantidad exacta, para hacerlo, dio la casualidad, que era el confinamiento, que crisis, coronavirus, y tal, y necesitamos todos, un poquito de, un poquito de bienestar, un poquito de distracción, un poquito de, amor propio, y de querernos, y de, tomarnos las cosas de otra manera, y de disfrutar, y entonces, con una amiga, hemos montado un call, bueno, con Cindy de Moonship Shop, hemos montado un call, que se llama el confical, en Ravelry, y es para empezar un proyecto nuevo, que te dé satisfacción, de montar, que te distraiga, que te aporte bienestar, que te aporte, un poquito de alegría, y estar todas juntas, y tejiendo, entonces yo decidí, que para este call, iba a montar el Goldwing, porque como digo, ya me lo habían regalado, el patrón, que es un patrón bonito, y que tenía la lana, la lana, tenía por lo menos, hace dos años, esta lana, que es una lana, de Martinslam, es una deca, no sé, no tengo los ovillos aquí, y no, no, es la deca, confimerino, creo que se llama, confimerino deca, está teniendo a mano, por Martinslam, que por casualidad, es el marido, de Justina Lorkowska, y estoy utilizando, estos dos colores, que en los que tenía, este es el color denim, el azul, y este es silver lining, me parece, que es un gris, gris, claro, estos son los colores, entonces, este patrón Goldwing, creo que Paula, no está Paula, tejiéndolo también, Paula de tres pompones, me parece, creo que he visto un poco, hace poco, que también, creo que es Paula, que también lo iba a montar, o que también lo estaba tejiendo, entonces, este patrón tiene la característica, ella os da la opción, de o hacer, elástico, o de hacer un punto jersey, así que se enrolle, yo he optado por este acabado, que me gusta bastante, y nada, luego tejéis, empezáis por el color de contraste, y el color principal, se hace el color de contraste, es decir, que en verdad, los colores van, a la inversa, de lo que va a ser luego el jersey, hasta, más o menos aquí, y ya luego, cambiáis, el color de contraste, el color principal, es el color principal, y el color de contraste, es el color de contraste, y como veis, ahora mismo no se ve mucho, pero cuando termine el dibujo, o si miráis el patrón, lo vais a entender, los colores se invierten, aquí, este color principal, es el azul, y abajo, va a ser el gris, y ya luego, todo el jersey es en gris, las mangas, son mangas, que tienen pinta de ser bastante rectitas, con, un panel grande, de, también de, de color work, pues yo no lo, no creo que, uno no creo que me quede tanta lana, como para hacer, las dos mangas, así que creo que voy a hacer, solo un panelito pequeño, el último panel de color work, y que tampoco me gusta mucho, tan cargado, bueno, tan cargado, no es un patrón de Caitlyn Yance, pero, que no sé, no sé si me gusta, con tanto calado, y, y nada, pues esto, lo llevo, así avanzado, quiero retomarlo, porque es bastante divertido de hacer, y, nada, lo estoy tejiendo, una aguja 375, también, ese teje bastante, rapidito, es, es bastante agradable, es lana, es lana merino, super wash, es algo que no suelo tejer, y que no suelo tener mucho en mi stage, de cada super wash, merino, y, bueno, es la oportunidad de utilizarlo, para, para este patrón, y así me quito una lana, que ya, tiene un montón de tiempo, y que, que no tenía proyecto en sí, y que, sabía que iba a ser un proyecto de color work, porque solo tenía una madera azul, pero, bueno, estaba esperando su momento, así que, esto, es un poco el proyecto confinamiento, y, me gusta mucho, me gusta mucho tejerlo, es bastante agradable, así que, esos son todos mis proyectos, ¿no? ya está, estos son mis proyectos, así que, ahora mismo, en curso, tengo, uno, dos, tres, cuatro, cuatro proyectos en curso, más el coibua que voy a deshacer, probablemente, montar enseguida, en otra cosa, eso es, para, el punto, para el hilado, terminé, la, el hilado, que, que os presenté, la última vez, os presenté, las dos bobinas, que había terminado, y las tenía que, hacer, el, el playing, es decir, poner las dos bobinas juntas, para crear, el, el hilo, así que, ya lo hice, como veis, es un, un hilado, que tiene, partes, más irregulares, pocas, pero tiene, algunas partes, más irregulares, es voluntario, yo lo quería así, y tiene, está formado, por dos hebras, cada, cada hebrita, está formado, por dos hebras, veis, en esta parte, se ve bien, una rosa, y una amarilla, y nada, no sé, no he, tiene que ser, como una sport de acá, no he contado, cuántos metros tiene, no he calculado, el metraje, pero, me encanta, no sé, no tengo ni idea, qué es lo que voy a hacer, pero puede, había pensado, en una camiseta, así como, de primavera, otoño, pero creo que, un pequeño shawl, o un pequeño, cuello, algo para el cuello, miren, con esto iría además, un montón de bien, algo para el cuello, puede que haga, un pequeño shawl, o un cuello, de estos triangulares, que van, que van unidos, no sé, algo para el cuello, posiblemente, pues eso, era 100% merino, de Hedgehog Fibers, que me había regalado una amiga, y nada, súper, súper agradable, súper, bouncy, súper esponjoso, me ha encantado hacerlo, y, he terminado, otro proyecto, esto no sé si os lo enseñé, era un proyecto que tenía, de calcetines, era una, mecha, de una raza de oveja, que se llama Chibiot, se escribe Chébiot, y, era Chibiot, Superwash, 15% nylon, y 15% seda, y era una mecha, que estaba dividida, en dos partes, la tintorera, la había, como puesto así, en V, y había dado colores, y eso, es un, ella lo llama, un gradient, un doble gradiente, o algo así, no sé, no me acuerdo exactamente, lo que se trata, es que lo puedes dividir, en dos, y hacer dos cosas, idénticas, nunca va a ser idéntico, al 100%, porque está, el teñido, y el hilado de por medio, pero, como es una base de calcetines, está bien para, si quieres tener dos calcetines, que sean, que tengas un degrado de color, y que sean, más o menos iguales, y es lo que yo he hecho, yo dividí, la trenza, hice, la hilé entera, es decir, 50% y 50% cada una en una bobina, y luego hice, un chain play, o navajo play, que lo que se trata, es que vas haciendo, como una especie, de cadeneta de crochet, mientras hila, y entonces, la transformas, ese hilo single, en un hilo, con tres hilos, en un three play, en un tres cabos, entonces, a ver si os lo puedo enseñar, este es el hilo definitivo, final que he obtenido, y si lo desenrosco, tiene tres hilos dentro, ¿vale? Está formado por tres hilos, lo cual me crea, un hilado de calcetines, bastante sólido, porque es más estable, que un hilado, de tres o cuatro cabos, es más estable, que uno de sólo dos, y además, tiene nylon, y tiene seda, y es un chibiot, así que es una lana, con un poquito más resistente, y como veis, tengo, mis dos futuros calcetines, esto va a ser, un próximo castón, bastante, bastante próximo, y tiene un degradado, que va, tiene el celestón, este gris celeste, luego pasa un marrón, una pequeña sección de marrón, aquí lo tenéis, va de este celeste, al marrón, al burdeo, y al azul, el azul marino, el azul marino, creo que de lo que más hay, pero también una gran porción, de burdeo, ¿veis? entonces, el degradado, se presenta, a lo largo de lo que es la madeja, pero luego se va a hacer, pues eso va a ir del, creo que voy a empezar, por el azul más claro, del azul más claro, irá el marrón, irá el burdeo, y terminará por el azul marino, casi negro, ¿veis? Lo acabo de lavar, se ha secado esta noche, y nada, lo terminé hace, hace poco, esta semana, bastante, bastante contenta, sí que va a ser un hilo, bastante regular, porque para calcetines, no quiero algo que sea, que tenga, partes finas, y partes gruesas, y nada, estoy súper contenta, y van a ser, mis próximos padres de calcetines, en cuanto, cuantito haya, terminado estos, que tengo las agujas, o incluso antes, montaré estos, y van a ser para mí, porque he decidido, que voy a hacerme cosas, con los hilados que hago, porque si no, es una pena, y este es el otro, así que estos son, es una tintorena, vienen de una tintorera, que se llama Hilltop Clown, que es una, es mi tintorera favorita, de fibra, a hilar, hace muchísimas bases diferentes, con un montón de colores diferentes, va desde los colores flúor, o hace también mucho, gradiente, un degradado, mucho arco iris, y luego hace cosas preciosas, como esta, y además hace un montón de bases, se hace bases, con seda, cashmere, ya, bastantes razas de ovejas, diferentes, en plan, esto es chiviot, lo que voy a enseñar, es otra raza, en fin, hace bastante, hacen bases originales, que no siempre es merino, o shedland, o alpaca, que es lo que más se puede encontrar, y colores preciosos, así que, Hilltop Clown, os la recomiendo, está en país de Gale, es una pena, que haya Bresi, y que vaya a haber Bresi, porque, yo le compraría, toda la semana, pero bueno, a ver qué pasa, con este tema también, nada, hecho, proyecto terminado, y ahora, he empezado, un nuevo proyecto, y tenía, de la misma tintorera, una, 200, no son 200 gramos, porque ya hace mecha, vellones, de 120 gramos, así que tenía, 240 gramos, de Southdown, que es otra raza de oveja, de Sidome, y tenía, dos vellones, teñidos a mano, que eran del mismo color, pero ya sabéis, qué pasa con el teñido a mano, que es el mismo color, pero no es el mismo color, o tiene varias, ligeras variaciones diferentes, entonces, qué hice, perdón por el ruido, estos son los dos vellones, que yo tenía, y como podéis ver, uno, este, es más claro que este, lo veis, este tiene zonas, que son blancas, mientras que este, no tenía ninguna zona blanca, la zona más clara que tiene, es de este precioso, rosa, así antiguo, y entonces, qué pasa, pues, las dividí, las dividí, no, de 50 a 50, sino que las dividí, de esta manera, es decir, separando por la mitad, y tirando, así, de manera que, si hago esto, se respetan, el código de color, lo veis, y entonces, pues, pues, como, lo dividí, y, cada uno, lo voy a, esta la voy a hilar, en una bobina, esta en otra bobina, y luego haré, como en este, un cabo de dos, un hilo de dos cabos, y entonces, como lo estoy hilando, bastante fino, ya he hilado 50 gramos aquí, o una parte, como esta, porque de hecho, tenía dos hilos, al dividirla en dos, y, como veis, se ha deshecho, como veis, lo estoy hilando, bastante fino, para que me salga, como un fingering, light fingering, fingering, me saldrá seguramente, y me voy a hacer un ensay básico, pero que tenga, seguramente con un joc, pero que tenga, ahí está mi novio, que tenga, pues, un montón, los cambios de colores, y todo esto, que hay en el vellón, que como veis, tiene marrón, rosa, lila, y un montón de colores así, y este tendrá, como más claro, entonces, al hilarlo los dos juntos, pues, los dos cabos tendrán, tendrán los colores de los dos, y me saldrán dos madejas idénticas, o lo más idénticas posible, y entonces, así no tendré que, alternar, ni nada, sino que simplemente tejeré una, luego tejeré otra, y no tendré que estar, alternando billos, ni nada de esto, y creo que es lo que me ha, más fundido, y más agradable, va a salir, a nivel de, de resultado, porque esto, ahora ya es mi proyecto principal, de hilado, y ya tengo hilado uno, con que me quedan tres, y ya luego, pues, pues ya veis, creo que os he presentado todo, os voy a dejar de más, también, porque, vamos, a hacer otras cosas, y, y nada, que espero que estéis todos bien, que espero que os haya entretenido un rato, espero que no haya molestado mucho el ruido, ahora último, y, y nada, pues, salud, y, nos vemos pronto, espero que, con el, confinamiento, creo que voy a grabar, un poquito más frecuentemente, así que lo mismo, me veis antes de, de que pase un mes, os digo, hasta pronto, y, nada, adiós, lash, esas, lash, lash, Lash,